de Sonora, el saber de mis hijos hará mi grandeza, presenta el divulgar del quehacer científico, aquí en Proyecto Puente. Entonces está estrenando esta maestría y especialidad en desarrollo sustentable en Unison, doctora Nolva Elba Munguía, buenos días. Nora, perdón, Nora. Nora, es una nueva maestría, maestría especial. No, no, son este posgrado ya tiene tiempo. El primer ingreso. El primer ingreso, sí. Bueno, primeramente muchas gracias por el espacio que brinda a Unison para dar a conocer la convocatoria del ingreso 2016-2 de los dos programas, de la especialidad en desarrollo sustentable y de la maestría en sustentabilidad. Pues como preámbulo les puedo decir que ambos programas están en el Programa Nacional de Postgrados de Calidad, por lo tanto, pues la calidad ha sido evaluada y son postgrados que están muy bien posicionados actualmente. ¿De qué trata? ¿A qué va dirigido este postgrado? Va dirigido a profesionistas de tanto de las ciencias sociales, humanidades, naturales y por supuesto las ingenierías, que tengan una visión holística, que sepan resolver problemas de índole relacionados con los aspectos sociales, ambientales. Ahí ambientales pues entran muchos aspectos, lo que son las energías renovables, los contaminantes. Aquí se ha abordado mucho la problemática de la contaminación, o sea, son aspectos que ahí se tocan, ¿no? Y que al final, pues el profesionista alegresado va a tener esa visión de cómo poderlos atacar con las herramientas, los conocimientos, las habilidades, pues que le van a ayudar a darle un mejor tratamiento, ¿no? Enfocándose a lo que es la prevención, eliminación o reducción de contaminantes o fuentes de contaminación o de problemas que atacan a los propios trabajadores, ¿no? Que están expuestos a estos agentes. ¿Qué tipo de proyectos pueden desarrollar los especialistas? Pues se han abordado de diferentes, por ejemplo, te hablo de cuestiones de innovación que tienen que ver con artefactos, vamos a llamarles, solares, de captación solar, hornos solares, trabajos relacionados con la pesquería y los trabajadores y los pescadores, ¿no? Que están envueltos en toda la dinámica, ¿no?, del trabajo, las horas, la exposición a los peligros que hay en el mar, etcétera, etcétera, hasta cuestiones en hospitales sustentables por el uso del mercurio, de aspectos en la industria, por ejemplo, la maquiladora con programas de producción más limpia. ¿Dónde pueden desempeñarse entonces, por ejemplo, los egresados? Se pueden desempeñar en cualquier área, tanto como le digo, en las áreas que ellos estén especializados, o sea, en la licenciatura que tengan, van a fortalecer esas áreas y van a verlo desde una manera más integral. ¿Cuántos egresados tiene la especialidad o lo ha tenido? La especialidad dentro del padrón del PNPC está desde el 2008, ya tenemos bastantes números que nos acreditan. En cuestión de la eficiencia terminal, es uno de los posgrados que tiene uno de los más altos índices, arriba del 80% están saliendo los egresados, o sea, de eficiencia terminal, pues que es algo que es muy bueno, por eso CONACYT nos ha mantenido este estatus. De hecho, tenemos el más alto, ¿no?, que es de competencia internacional. Muy bien. Que solo, digamos, el 1% de los que están inscritos en el padrón lo tienen en el país. ¿Dónde más información? Más información en la página www.gds.uson.mx, ahí se va a dar costos, detalles, requisitos, etcétera, o pueden llamar al 259-21-57 en la División de Ingeniería. Muy bien, perfecto, ahí está. Entonces, muchas gracias, maestra. De nada, a usted. Buen día. Universidad de Sonora, el saber de mis hijos hará mi grandeza, presentó El divulgar del quehacer científico, aquí, en Proyecto Puente. Ya me voy, que pasen excelente mañana, me dice por acá Alicia Robles. Ya el señor reconoció su error, se disculpó públicamente y recibió una sanción. ¿Qué más quiere la gente? Que se arrodille, que se arrastre, que se humille ya, por favor. ¿Cómo es que se disculpó el señor Padres? ¿Cómo es que no se disculpó el señor Padres y todo su gabinete de gobierno que tanto año le hizo el estado de Sonora, ni sus luces? Dice Alicia Robles, es decir, diciendo, total, ya lo dijo todo usted. Me dice por acá, Anester Soto.